yo lo que veo es que la mujer no va a parar en su sanación y en su despertar posiblemente eso ya no lo puede detener nadie ni nada porque es una energía del despertar en la mujer que está más allá de cualquier mano que intente posiblemente sabotear y por esa razón considero que sería muy oportuno que ahora también de este lado de los hombres también empezamos a procesar asimilar con la intención de también entrarle a ese proceso del despertar y considero que uno de los elementos que ayudaría mucho al hombre es romper la dura piedra a nivel interior de la expresión para exaltar el valor de quien tiene a su lado y posiblemente un buen ejercicio para los hombres es ver a su mujer casi casi como un mantra como un rosario que lo tenga día a día para que se instale porque finalmente somos lo que repetimos en nuestra mente en nuestra palabra emoción y también en nuestra acción entonces sería interesante que ahora el hombre empezar a lo mejor yo entiendo algunos hombres pues imagínate tanto tiempo así como endurecidos por la dura piedra que les impide la expresión más refinada de sí mismos entonces empezar a dirigirse a su a la mujer simplemente con palabras sencillas te reconozco te valoro te aprecio eres lo mejor que me ha sucedido aquí en mi corazón algo muy sencillo digo estoy diciendo el abc no quiero decir el dfg porque a lo mejor hay si hay más revuelo algún en algún podcast lo podemos abordar algo tan aparentemente sencillo considero que puede ser el impulso interno para el hombre en ese proceso de apertura y también por supuesto del despertar mhm mhm